Mi nombre es Ricardo Almirón y soy gerente de producto de Topcom Medical Systems. El instrumento que vamos a presentar el día de hoy se trata del Aladin, que es un biómetro de alta resolución con topografía corneal incorporada. El sistema de biometría o medición de la distancia axial del ojo es realizado por un sistema de coherencia óptica sin contacto con el ojo. El instrumento produce mediciones muy exactas de la curvatura corneal, de la distancia axial, la profundidad de la cámara anterior, el diámetro de la cornea y además tiene algoritmas que facilitan la elección del lente intraocular, ya sea el lente intraocular normal o esférico o los nuevos lentes intraoculares que corrigen el astigmatismo o los lentes multifocales que permiten la lectura a varias distancias. El instrumento viene cargado con todos los lentes intraoculares más comunes utilizados y puede hacerse, colocar lentes específicos a las necesidades del cirujano, así como utilizarlo para la medición de lentes intraoculares tóricos, lentes intraoculares multifocales y lentes intraoculares esféricos. En la pantalla de la LADIN podemos observar una serie de diferentes mediciones. Tomamos un paciente y podemos observar la topografía corneal, los índices queratorefractivos, la observación del queratocono y la pupilometría. Asimismo, podemos observar los algoritmos de Cernicke que permiten establecer las distintas aberraciones en distintos tamaños de pupila para los lentes intraoculares multifocales. La distancia axial es muy clara, ya que el biómetro de coherencia óptica penetra a través de cataratas densas sin mostrar el pico de la catarata, sino que solamente muestra la cornea y la retina de una forma muy clara y concisa. La medición de la profundidad de la cámara anterior es realizada mediante una hendidura. La pupilometría puede hacerse en forma dinámica, de manera que el médico puede observar exactamente cuál es el tamaño mínimo y máximo de la pupila en movimiento y la distancia de ambos extremos de la cornea con la medición blanco a blanco. Acá podemos ver la diferencia de excentricidad entre el centro de la visión y el centro de la cornea que es importante para el posicionamiento de los lentes intraoculares. ¡Suscríbete al canal!